Cualquier opinión refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Homosexualidad de famosos y más. Las predicciones de Moni Vidente para el 2020. Moni Vidente reveló sus predicciones para el año 2020 en el mundo del espectáculo y resaltó que la farándula estará marcada por problemas legales, muerte y renacimiento. La astróloga relató que la carta de la muerte golpea a los famosos en todo el mundo, pero sobre todo a México y Latinoamérica. Además señaló que la liberación de la sexualidad también será clave en el siguiente año, pues que varios artistas saldrán del clóset. Aquí te dejamos las principales predicciones para los famosos en México. Verónica Castro. A pesar de que este año anunció su retiro del espectáculo, Moni Vidente asegura su regreso triunfal en 2020. Estará en una serie, programa o telenovela. A pesar de que la actriz estuvo envuelta en un escándalo por su presunta bisexualidad, le irá muy bien. La astróloga prevé que habrá conflictos con su familia, específicamente de brujería, pero Verónica saldrá delante de la crisis. Gabriel Soto. Moni Vidente augura un 2020 próspero para Soto, quien además de seguir triunfando en el mundo del espectáculo, se volverá padre nuevamente, junto con su actual pareja Irina Baeva. La astróloga reveló que el actor cuenta con un ser querido que ya falleció, quien lo protege de las brujerías que en los últimos días se han dado a conocer, por parte de su ex esposa Geraldine Bazán. Familia Fernández. Moni Vidente vaticina que Alejandro Fernández tendrá un año lleno de éxitos, apoyo incondicional a su hijo mayor, Alex Fernández, en su carrera musical. La astróloga también ve al hijo de Vicente Fernández envuelto en la política de manera fuerte para el 2020, y agregó que uno de los miembros de la familia se declarará homosexual. Belinda. Moni Vidente prevé para Belinda varias salidas al extranjero y con un nuevo disco de reggaetón. También se enamorará de un abogado, político o empresario, y presumirá su nueva relación. Dana Paola, la última artista a quien Moni Vidente predijo el futuro, fue a la actual jueza del programa La Academia, a quien ve cerca de casarse con un europeo. También considero que Dana Paola reaparecerá en series internacionales otra vez. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés enterado de todo lo que pasa con tus estrellas favoritas. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés enterado de todo lo que pasa con tus estrellas.